Música Muchas gracias por la oportunidad de Agramo de estar acá presente poder difundir un poco una idea que tenemos en la cabeza ya hace varios años y bueno, transmitirles un poco a ver si juntos podemos pensar más grande Voy a hablar esta noche sobre un tema muy difundido, muy hablado, discutido por políticos, por industrias, por productores ¿Cómo eliminar la pobreza? Específicamente, empezando acá en el Paraguay, pensamos ¿Cómo eliminarlas? Bueno, existen varias formas, sí, existen varias maneras, hay muchas teorías pocas realidades tal vez y bueno, una de ellas, conozco y conocemos muy bien de donde vengo y quiero compartirla esta noche con ustedes Voy a empezar con una consulta, con una pregunta ¿Cómo juntar a estos sectores? ¿Cómo juntar a un pequeño productor? ¿Al Estado? ¿A la industria? ¿A todos los servicios que haya? ¿A las instituciones financieras? Todos sectores, islas, que tal vez estén trabajando ahí en sus lugares, en sus mundos, ¿verdad? Pero, de alguna manera, deberíamos juntarlos ¿Cómo los juntamos? Con alianzas ¡Qué palabra sencilla, ¿verdad? ¿Cómo logramos esas alianzas? Bueno, empecemos con un círculo Voy a hablar sobre el punto de vista del productor Que es lo que conozco más acá El productor trabaja con el Estado El Estado trabaja con el productor ¿Qué debería dar el Estado? O ¿qué da, en algunas maneras, algunas veces? Da capacitación Da asistencia Tiene que dar ayuda social Es una obligación del Estado Pero también tiene que hacer trabajos más burocráticos Le corresponde Por ejemplo, el registro de la propiedad Decir a cada productor Esto te pertenece Esto te lo doy O te lo vendo O lo que sea Pero esto es tuyo Y no poder después ir a otro lugar Y decir Yo no tengo nada Porque yo sé Acá Esto te corresponde Yo te voy a ayudar Para que puedas hacer algo de este terreno Infraestructura Por supuesto Está bien Si el productor empieza a producir Recibió capacitación del Estado Tiene su terrenito Pero no puede llevar su producción A la industria Al mercado fresco ¿Cómo vamos a crecer así? Infraestructura Caminos Un tema muy importante Bueno Eso es lo que el Estado puede dar al productor El productor ¿Qué le puede dar al Estado? Pues Impuestos Cuando el productor empiece a tener una mayor calidad de vida Mayor ganancias El impuesto es la forma de contribuir al Estado También, por supuesto Personalmente Todos los políticos Que les gusta más Votos ¿Y cómo vienen los votos? Por confianza En el mejor de los casos Esa confianza hay que ganarse Entonces Es un dar Y recibir Después tenemos El productor Y la industria Bueno La industria ¿Qué le tiene que dar al productor? Le tiene que dar los insumos Capaz Venderle ¿Qué es lo que sea? Capacitación De cómo tiene que producir algo que a la industria le va a servir No que alguien intentó, inventó producir, no, tiene que producir algo que se pueda vender a una industria que sea utilizable y no que no tenga mercado, cosas que ya ocurrieron. Recursos financieros, puede ser también, contratos, eso es una parte muy importante. La industria necesita materia prima, necesita la seguridad de que va a poder recibir materia prima suficiente para poder crecer. Bueno, entonces, el productor le entrega esa materia prima y la industria a su vez también le da contratos, seguridad, siempre te voy a comprar. Entonces, y por supuesto el pago, ¿verdad? Acá tenés la M, acá tenés la planta. Entonces, eso es un dar y recibir de la industria con el productor. Aparte del apoyo, ayuda social, el apoyo que, bueno, nosotros tenemos en Cresburgo más de 4.000 personas viviendo ahí que constantemente la ayuda social no es extracurricular, sino que forma parte del trabajo cotidiano, donar escuela, traer rubros, darle la plata a la policía, dar el combustible que no tienen, construir el salón comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacemos parte de lo que debería ser el Estado, pero por supuesto también por interés propio. Claro, la industria quiere fidelizar a sus productores. Bueno, productor e instituciones financieras, ¿cómo podemos manejar eso? El productor necesita dinero para poder comprar los insumos, para poder seguir creciendo, capaz comprar un terrenito. Bueno, ahí entran las instituciones bancarias con microcréditos, con flexibilidades. Le pregunta a la industria, señora industria o señora industria, este productor tiene un contrato cerrado con usted, ¿le va a vender la producción? Sí, ¿le vamos a comprar? Ah, genial, vamos a darle entonces un microcrédito para que pueda seguir produciendo. ¿Y qué le da el proveedor al banco? Bueno, los intereses, ¿verdad? Crecimiento, movimiento de economía, dar y recibir. Y por último, pero no menos importante, está el productor con los servicios. ¿Qué son los servicios para mí? Para mí el servicio es todo el resto. Ahí entran restaurantes, fletes, tiendas, telefonía, todo, todo, todo. O sea, cuando el productor vaya creciendo, vaya teniendo su propio campo, sea empresario de su tierra y vaya creciendo, invirtiendo, teniendo mayor calidad de vida, por supuesto todos los otros sectores van creciendo con él. Entonces, es un movimiento de la economía de las dos partes. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Primero, el productor mejora la calidad de vida, mejora el nivel económico de todos. Industria recibe la materia prima, puede asegurarse de recibir la materia prima que es la sangre de su vida, más o menos. Y poder hacer, exportar productos que hagan conocer lo que puede hacer el Paraguay. Finanzas y servicios, movimiento de la economía, crece, crece, crece. Y el Estado, resultado, lo más soñado siempre, minimización de la pobreza. Entonces, esto es un círculo virtuoso en mis ojos. Le puedo comentar sobre esto porque es un ejemplo que vivimos. Acá le puedo mostrar algunas fotos propias. Por ejemplo, acá es el pequeño productor. Nosotros empezamos nuestra producción hace 15 años atrás con 100 pequeños productores. Hoy tenemos más de 4.000 pequeños productores en todo el Paraguay. Tenemos la industria. Por otro lado, el flete, que es como un ejemplo de servicio que cuanto más se produce, más fleteros están teniendo. Los fleteros utilizan más combustible, ellos tienen que comer en algún lugar. Bueno, se va creciendo en esa parte. Un ejemplo de microcréditos. Se viene una institución financiera al medio del gremio donde haya muchos pequeños productores. Y le da, le evalúa y le da pequeños créditos para poder ir pagando sus insumos. Y por último, pero casi el inicio de la cadena, es nuevamente el Estado. Con su capacitación, con su ayuda, con su apoyo social, con la infraestructura. Y bueno, ahí vemos un pequeño círculo virtuoso que puede ir creciendo más y más. Entonces, yo creo que la unión hace la fuerza. Y por eso creo que es muy posible, yo lo he visto, que podemos eliminar la pobreza si es que queremos. No solamente en Paraguay, sino que en todo el mundo. Con este pequeño circuito, en este pequeño círculo de alianzas entre los sectores. Entonces, bueno, le agradezco mucho por la oportunidad y que tengan una linda jornada. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.